Hola, bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Actuaciencia, el programa de divulgación científica de Radio Click, la radio de las Américas. Hoy están con nosotros en el estudio, Denise Cruz. ¿Qué tal, Denise? Hola, muy bien, gracias. Sebastián López. Hola, ¿qué tal? Y Michelle Jacob. Hola, ¿qué tal? Vosotros estáis ya a punto, estáis en el último año, ¿no? O sea, sí, de medicina. O sea, sois ya prácticamente médicos del siglo XXI que habéis venido aquí a Actuaciencia a compartir vuestro conocimiento, hablar de una persona, de un descubridor, de un, digamos, científico, porque se puede decir así, fundamental en la historia de medicina, que es Pedro Leiva, que además es desconocido por la sociedad ecuatoriana. Claro que sí, vamos a hablar sobre Pedro Leiva. Él era un indígena que vivía en Malacatos, el cual es un pueblo ubicado en la región sur del país, exactamente en Loja. Entonces, estamos hablando aproximadamente del año 1630. Esa hace 400 años. Exacto, hace 400 años, en el siglo XVII. Entonces, Pedro Leiva tenía malaria, lo que se conoce como paludismo. La malaria es una enfermedad producida por un parásito y transmitida por un mosquito al ser humano, el mosquito anóferes. El paludismo lo que hace en el ser humano es, provoca fiebres altas, anemia, dolores musculares, dolores de cabeza. ¿No existe esa enfermedad todavía hoy? Claro que sí, aún existe esa enfermedad. Y Pedro Leiva, en la comunidad que vivía Pedro Leiva, al lado de un pozo, entonces él tomaba agua de este pozo. Y al tomar agua de este pozo, de pronto los síntomas iban desapareciendo. Por lo que se preguntó qué contenía este pozo. Pedro Leiva, y lo que llegó a deducir es que al lado de este pozo había un árbol especial, que era el árbol de quina. Y que en ese pozo caía la corteza del árbol, por lo que la sustancia de la quina se difundía en sí, en toda el agua. Estaba más concentrado, ¿no? Exacto, y por ende los síntomas fueron pasando, curándose. Sí, y Michelle, este árbol, el árbol de la quina, cura entonces o alivia esta enfermedad. Sí, mira, la quina es un árbol, es un árbol pequeño, que también se reconoce como la cascarilla. Es nativo de Loja, de la ciudad de Malacatos, donde viene también esta descubrida, pero el levo. Es un árbol que tiene las propiedades antifebriles, o sea, quiere decir que quita la fiebre, te mejora la digestión, y entre otras cosas, y muy importante también, que es antibiótico. Entonces, siendo así, que ahora en la actualidad es la base de uno de los antibióticos muy utilizados en la medicina, como son las quinolanas. Y este árbol es un árbol propio de allí, de la zona de Loja, ¿no? Sí. Y, bueno, y es un árbol que, sin embargo, por ejemplo, no está en el escudo nacional, ¿no? Y está en el de otros países, ¿no? Sí, se encuentra en el escudo de Perú. ¿Y por qué crees que, Denise, que se apropiaron los peruanos de este árbol para su escudo, siendo un árbol que se descubrió sus propiedades en el Ecuador? Bueno, hay una historia de Transpondo. Lo que pasó fue que Pedro Leiva, teniendo ya el secreto de la quina en sus manos, aplicó esta medicina en un jesuita que se encontraba en una misión en Malacatus en ese tiempo. Entonces, a él lo curó de la malaria. Pero el jesuita... Hay que decir que el jesuita, cuando lo curan de la malaria, es la primera vez que se... Que lo aplica en otras personas. Y que se alivia, ¿no? Esta enfermedad. Entonces, este padre, Juan López, aplica este medicamento también en otras personas. Inició con el corregidor de Loja, lo sanó, pero él aplicó otro método. Hizo la quina un polvo. Entonces, de ahí nace el nombre de los famosos pueblos de los jesuitas. Y luego regresó a Lima, donde estaba la esposa del virrey de Perú, la condesa de Chichón. Entonces, él ya también tenía malaria. El padre Juan López aplicó otra vez el medicamento y ahí es cuando adquiere tanta fama la quina. Porque la cura. Ya que es una persona tan famosa. Claro, en aquella época ser la mujer del virrey era como hoy en día ser prácticamente la mujer de Obama o la mujer de Ivana Trump, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. Entonces, ahí también nace otro nombre de la quina, que es la Chinchona. Bueno, Denise, ¿y por qué crees que los peruanos se han apropiado del árbol de la quina? Bueno, hay una historia de Transfond. Todo inició cuando Pedro Leiva aplicó las propiedades curativas de la quina en un jesuita llamado Juan López, que se encontraba en una misión en Malacatos. Él tenía también malaria y Pedro Leiva lo curó con la quina. Luego, este jesuita aplicó también estos tratamientos en otras personas, como el corregidor de Loja, quien también curó. Y al regresar a Lima, se encontró con la esposa del virrey, que también estaba enferma con malaria. Aplicó los tratamientos curativos y es de ahí cuando la quina adquiere tanta fama. Porque la curó entonces. Ajá, a la esposa del virrey. Entonces, es de esta manera que se proyecta esta imagen de que en el Perú se descubrieron propiedades curativas y que es una planta autóctona del Perú. Claro, fue un boom mundial porque había mucha gente padeciendo de malaria y de repente, en un sitio concreto aparece una planta, aparece un remedio que alivia esos males y que además cura a un VIP de la época, como era la esposa del virrey. Entonces, Sebastián, Pedro Leiva se puede considerar un científico porque él fue el que descubrió los poderes curativos de la quina. Claro, su descubrimiento es de gran importancia científica. No solo por el hecho de haber descubierto este componente, sino la manera en la que investigó este componente. Entonces, al ver que aliviaban sus síntomas, empezó a experimentar con la población de su comunidad, de Malacatos. Entonces, empezó a probar como que daba el agua que estaba al lado de la quina a personas que tenían síntomas de la malaria y también agua común y corriente a personas que también tenían síntomas y veía que las personas que probaban el agua de la quina mejoraban los síntomas y el otro no. Entonces, hizo como una relación de causa y efecto al preguntarse por qué esto produce, mejora los síntomas en las personas. Otra cosa importante es también que se preocupó en saber qué contenía esta agua, el componente, la sustancia activa de esta agua que mejoraba los síntomas, que en sí era el componente de la quina. Y por último, también en fomentar, en reproducir su descubrimiento a más personas, por lo que también, siendo tan importante que llega hasta los jesuitas. Además, él sabe que parte del árbol es la más importante, lo que tiene más concentración en la quina. Claro, efectivamente, como dije antes, la corteza del árbol caía en el agua y ésta se... O sea, que él fue el que hizo la relación entre la corteza. Y cuando esto ocurre, realmente, la comunidad científica internacional a Pedro Leiva lo cita de pasada, no le dan el mérito que él tiene y son otras personas, no sé si miselas, que le sacan partido al descubrimiento. Es decir, que en la época de la colonia no solamente se llevaron el oro, que también se llevaron los descubrimientos científicos. Sí, además de la quina, como ya mencionamos, que se llevaron también, les voy a contar una pequeña historia también de otros descubrimientos que se han llevado de aquí, como es el caso del látex. Entonces, tenemos un expedicionista que es la condamine, que vino a medir el grado de los meridianos, ¿no? Pero, miren, en sus notas, él anotaba todo lo que le podía servir a la ciencia. Entonces, en eso se encontró con el árbol del látex, ¿ya? Entonces, los indígenas lo llamaban cauto. Este árbol, de aquí nace una sustancia, un material biológico que es el látex. Entonces, él lo manda a un paquete desde Quito hacia Francia, donde lo ve la Academia Real de Ciencias Francesas. Y después de unos meses que él regresa, se junta con un biólogo y un, que era un amigo de él, en el cual este man, este señor... No, no está mal, está perfecto. Este señor ve el potencial de que tiene este material biológico y empieza a ver que, empieza desde este señor, que se llama François, la industria del látex. El látex, que sirve tanto para los guantes como para las ruedas. Este, François Dupont, ¿tiene algo que ver con la multinacional Dupont, que sigue fabricando neumáticos? Sí, de hecho sí. Muy bien. ¿Y estas historias todavía son antiguas o siguen todavía en nuestros días ocurriendo este tipo de problemas? Actualmente, el Ecuador sigue siendo, a pesar de toda la explotación que ha tenido, un país rico en biodiversidad. Entonces, es conveniente ahorita mencionar un término, que es la biopiratería. La biopiratería se considera como la apropiación ilegal de recursos biológicos o de sus derivados, también de los conocimientos ancestrales de los indígenas, con el único objetivo de apropiarse de los derechos sobre estos. Entonces, de estos hay un montón de ejemplos que Denise nos va a contar. Sí, entre otros ejemplos tenemos la planta de la ayahuasca, una planta autóctona del Ecuador, del Oriente Ecuatoriano, utilizada por bastante tiempo por los indígenas, que fue patentada por los Estados Unidos. Otro ejemplo de esto son las ranas epipedobates tricolor, que tienen dentro de su organismo una sustancia incluso más fuerte que la morfina. También fue patentada por Estados Unidos en el año de 1986, sin retorno económico. Pero además, estos conocimientos son conocimientos propios ancestrales de los indígenas, es decir, ellos sabían de las propiedades, ¿no? Sí, más allá de que no hubo una investigación, sino que hubo apropiamiento de un conocimiento previo. Más allá de que son organismos y plantas, como les decíamos, autóctonas de nuestro país, aquí empezaron a descubrir su utilidad, entonces también debería reconocerse la investigación de los indígenas. Claro, y quizás por eso debemos empezar, ¿no? Por la figura de Pedro Oliva, ¿no? Que es una persona que descubre algo tan importante. Y Sebastián, ¿está reconocido aquí en el callejero, en las plazas, a Pedro Oliva en Ecuador? Bueno, lo que yo pienso es que algo que tenemos los ecuatorianos es reconocer lo que es hecho en nuestro país, y Pedro Oliva no es mencionado en ninguna parte, al menos de la historia ecuatoriana, y ningún ecuatoriano creo que si vas por las calles no lo reconocería, no sabría quién fue Pedro Oliva. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí y haber rescatado esa figura, y estamos en la pelea para que personas como Pedro Oliva tengan el reconocimiento que se les debe. Pues muchísimas gracias para ver esto. Gracias.